Dos semanas se han cumplido desde la fatídica explosión en un edificio por acumulación de gas en la calle 2 Poniente entre 25 Norte y Diagonal Defensores de la República, que dejó como saldo cuatro personas muertas, 12 lesionados y 33 familias afectadas. Sin embargo, los que sufren los estragos también son comerciantes aledaños a la zona de la explosión. Las calles se encuentran cerradas por patrullas de la Policía Municipal y a pesar de que desde la tarde de ayer lunes les permitieron a los afectados sacar sus pertenencias y desde hoy temprano trabajan máquinas y recogen escombros. Los que sufren estragos son comerciantes, ya que señalan, no existen ventas en la zona. Bastante, más del 90% han bajado nuestras ventas. Lo único que estamos solicitando es que permitan abrir la calle. Entendemos que de aquí para allá es la situación, pero de acá pues necesitamos que abran, porque pues ya es mucha la afectación. Dos semanas. Y es que desde la calle 23 hasta la 25 Norte, al principio de la misma, se encuentran grúas y elementos de seguridad quienes niegan el acceso a personas y más que nada a los clientes, situación que viene afectando a la economía de los establecimientos. Horriblemente, para empezar con lo de la pandemia, y luego con esto de que nos cierran, pues ya tenemos desde la explosión hasta ahorita, no nos dejan, miren está cerrado, todos los clientes pues tenemos que ir para que los dejen pasar. Me dice un vecino, hay que mocharnos, darles para refrescarlo y, ay, pero ¿por qué? A pesar de que los elementos de seguridad están instalados en la zona, estos mismos no dan respuesta o dan alguna solución. Simple y sencillamente mantienen cerrada la vialidad. Pues en sí nos dicen que ellos tienen órdenes, nomás no deja pasar, pero no nos dicen nada. Supuestamente vino Eduardo Rivera, pero pues dicen que vino en la madrugada, no sabemos. Sí, entonces, pues no sabemos qué, o sea, qué prosigue o no, no sabemos. Los negocios no sufrieron afectaciones y ya abrieron nuevamente sus puertas. La presencia de los elementos es el problema, por lo que hacen un llamado a las autoridades a que les permitan seguir con su trabajo. Sí, es lo que estamos pidiendo, estamos haciendo una solicitud para que nos permitan nada más abrir la calle de la 23 hacia la 25, es lo que estamos pidiendo porque las ventas han bajado más del 90%. Con imágenes de Fernando García, Amaury Jiménez, Meganoticias Puebla.